Nos vamos Sofía La reina de la alegría Dímelo Sofía La reina de la alegría Bueno Esta gente se encuentra aquí Ya casi aterrizando el avión Despegando Casi despegando Aterrizando es cuando llegamos a nuestra tierra Allá a la República Dominicana Pero Sofía la reina de la alegría está aquí Y todo es alegría Ay, ay, ay Mira cómo va esta mujer ahí Sonríe Sin dormir pero feliz Así estoy yo también Sin dormir Estaba en Boston Y vine anoche Y ya hoy a despegar para Dominicana ¡Dominicano! En navidades ya llegó Sofía Y sí Va a contallarte Con su alegría Va a contallarte Con su alegría Nos vamos en Navidad A gozar el rumbón Con Sofía La reina de la alegría En navidad En navidades ya llegó Sofía En navidades ya llegó Sofía Y sí Pa contallarte Con su alegría Pa contallarte Con su alegría Yo siempre he vivido alegre Sobre todo positiva Yo siempre he vivido alegre Sobre todo positiva Y ahora en las navidades Pues yo te alegro la vida Y ahora en las navidades Pues yo te alegro la vida En navidades ya llegó Sofía En navidades ya llegó Sofía Y sí Va a contallarte Con su alegría Va a contallarte Con su alegría Soy la reina de la alegría Y le deseo al mundo entero Soy la reina de la alegría Y le deseo al mundo entero Una feliz navidades Y un próspero año nuevo Una feliz navidades Y un próspero año nuevo En navidades ya llegó Sofía En navidades ya llegó Sofía Y sí Va a contallarte Con su alegría Va a contallarte Con su alegría Se activaron las navidades Vamos a gozar Para lanzar a Dios Show Te vas con ellos Traigan mucho porco asado Mucha huma Manzana y vino Feliz Navidad Y próspero año nuevo ¡Gracias! ¡Gracias!